Buenas, 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 buenas mañanas. ¿Cómo están? Espero que te den muy bien. Yo estoy con un poco de calor, ya estoy tempranito acá en Salta y está empezando a pegar un poco el sol. Pero bueno, vamos a ver cómo transitamos el día. El día de hoy vamos a reaccionar al nuevo tema de Gaby y Halo, que se llama Dragstor. Gaby es un artista tucumano, que ya lo habíamos mencionado antes por MyCarro. Si no lo viste, te voy a dejar al final para que puedas verlo. Así que nada, acompáñame. Y bueno, vamos a reaccionar al nuevo tema de Gaby. Y directo desde Sean Miguel, desde Tucumán, llega Dragstor. Tremendo. Vamos a reaccionar al nuevo tema de Gaby. Sigo pensando en cómo hacer para ser un rockstar Y otra noche que me siento alocado Otra mañana sin tu cuerpo aquí a mi lado Sigo fumando en la puerta del dragstar Sigo pensando en cómo hacer para ser un rockstar Y otra noche que me siento alocado Otra mañana sin tu... Sin tu, sin tu Sigo pensando como un rockstar, rockstar Tengo postar de más Yo la quiero a ella, no a otra igual Alta dupla, alta dupla Sigo pensando en una vida rockstar Con la chica ideal Pero no me llamas, mi legretar No me importa si no es de verdad amor Mami, vámonos al dragstor Tamos para una filia Gato tanto, no tengo ley media Dragstor, hay caufla Sin lyrics ya Dragstor, baby ya El tema está tremendo amigo No, no, no Me rompió Muy bueno Letra y melodía Y yo me encuentro siempre en tempestad En este lugar Y ya no pienso nada, nada más Solo pienso Sigo pensando como un rockstar, rockstar Tengo postar de más Yo la quiero a ella No a otra igual Gaby, si vienes a este video Te amo papá Te amo Sigo pensando en una vida rockstar Con la chica ideal Pero no me llamas, mi legretar No me importas Si no es de verdad amor No No amigo No amigo Que buen video Que buena música Que buena letra Que buen todo Muy bueno Muy bueno Está tremendo Está tremendo Bueno hermano No sé El tema Está increíble Lo voy a escuchar Todo el día Hoy, mañana Pasado Y toda la semana Así que bueno Ya saben Les voy a dejar en la descripción El enlace Al video Y espero que les haya gustado Y nos vemos Un beso Bye Bye Bye